¡Buenas noches, México! ¡Buenas noches, Centro y Sudamérica! ¡Buenas noches, el Estado de Florida! ¡Buenas noches, Centro y Sudamérica! ¡Buenas noches, que se divierta! ¡Adiós, Hernán! ¡Jorge Hernández! ¡Cinco Tigres! ¡Cinco Tigres y un corrido! ¡Gracias! ¡Cinco Tigres y un corrido! Trae a mis ejidos de Cuba y a tu cabrudo a Chicago Así lo dijo el sol Que no sabe de mí ¡No! 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 Y por no ser asistirán, porque en el siglo XXI ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!